El Ecuador se llena de orgullo al contar con ustedes, gracias por haber nacido en nuestro país Javier García. Y vamos a iniciar este concierto, abrimos telones para presentar a estas estrellas, el Requi y sus estrellas, con un precioso pasillo. ¿Qué nos van a interpretar? El pasillo que lo cantaban las compañeras que ya dejaron la música, como es las hermanas Mendoza Suasti, el pasillo Sangra Corazón. Qué bonito, recibimos por favor con sus aplausos virtuales fortísimos para que el Requi y sus estrellas nos entreguen lo mejor de la música ecuatoriana desde el escenario. Esta es nuestra música ecuatoriana, con cariño. Por fin me he convencido, que es inútil buscarte, pues se acaba mi vida, y no sé dónde estás. En vano he pretendido, el querer alcanzarte, siendo nuestras dos almas una sombra fugaz. No tengo esperanza de volver a encontrarte, sé que es una locura el seguirte buscando. Es por eso que te ruego, acabes con mi angustia para no sufrir. Ya me has hecho mucho daño, ya no me castigues de piedad de mí. Germancho, esto es Ecuador, un seguimiento desde el escenario. Es por eso que te ruego, acabes con mi angustia para no sufrir. Ya me has hecho mucho daño, ya no me castigues de piedad de mí. Buenas noches, buenas noches con todos. Muchas gracias por estar presentes con nosotros. El Requi y sus estrellas, junto a Viejo Lucho, junto a Michel Gutiérrez. Viejo Lucho. Mis estimados amigos, nuevamente el saludo cordial de quienes conformamos esta agrupación, Javier García El Requi y sus estrellas, muy felices, muy contentos en esta noche de poder deleitarles lo mejor del repertorio ecuatoriano, música internacional también, y por supuesto más luego también música bailable para que puedan disfrutar. Mi estimado Requi. Acabamos de interpretar el pasillo Sangra Corazón, que yo lo cantaba cuando era niño también, y ahora les presentamos a ustedes. Y a continuación vamos a hacer una canción bailable, una canción que lo grabamos hace más de unos cinco meses, que lo denominamos como el Mix Recuerdos para ustedes con mucho cariño. Dice Maestro. Y se vino la mejor música del mundo, la música ecuatoriana, con el Requi y sus estrellas, ¡Vamos a zapatear! El día que yo me muera, será grabado mi nombre, en la puerta de mi tumba, en lápida y borrado. El día que yo me muera, será grabado mi nombre, en la puerta de mi tumba, en lápida y borrado. Las cosas que yo he tenido, solamente son prestadas, viviendo hay que gozarlas, muriendo nada se lleva. Las cosas que yo he tenido, solamente son prestadas, viviendo hay que gozarlas, muriendo nada se lleva. Viviendo no más dolesco, quiéreme como yo soy, si errores he cometido, espero que me perdone. Todos a zapatear. Con cariño. Cuando me muera, volvo seré, todo lo que tengo se quedará, todos los recuerdos se quedará, familia y amigos me llorarán. Cuando me muera, volvo seré, todo lo que tengo se quedará, todos los recuerdos se quedará, familia y amigos me llorarán. Panteo generoso, préstame una tumba. Panteo generoso, préstame una tumba. Préstame una tumba para descansar. Panteo generoso, préstame una tumba, préstame una tumba para descansar. No llores, mi vida, no debes llorar, que ser más querido se muere o se va. Panteo generoso, préstame una tumba. Panteo generoso, préstame una tumba. Panteo generoso, préstame una tumba. Préstame una tumba. No debes llorar, que ser más querido se muere o se va ¿Por qué te vas y me dejas? El rey y sus estrellas, todos a zapatear ¿Por qué te vas y me dejas? Sin todo mi amor yo te iré Dime que la ausencia y en mi alma un recuerdo de ti Y al cielo te marchas y me dejas con mi dolor Un dolor que aumenta y atormenta mi corazón Calma ya este dolor, moriré sin tu amor, sin tu amor ¡Ey! Suena rey y suena rey Tu imagen no se borrará, porque siempre estará junto a mí Y mis labios te llamarán, al amor que un día yo perdí Y mis ojos te buscarán, en la luz y en la oscuridad Y mis labios te llamarán, en el silencio y en la tempestad No déjame ya este dolor, no te alejes de mí, por favor ¡Cuidado! ¡Ey! ¡Dale, Michel Gutiérrez! ¡Así no más! ¡Así no más! ¿Por qué te vas y me dejas, si todo mi amor yo te di? Y me queda tu ausencia y en mi alma un recuerdo de ti Y al cielo te marchas y me dejas con mi dolor Un dolor que aumenta y atormenta mi corazón Calma ya este dolor, no te dejes de mí, por favor Así ¡Así no más! ¡Esto es en vivo, compadre! El Rekki y sus estrellas Seis estrellas en un mismo escenario fusionados Pues hacen esto y presentan este evento, este concierto de calidad Calidad que usted, como nuestro querido amigo que está cada semana acompañándonos en estos conciertos Se lo merecen, ¡qué bonito! Nosotros hemos bailado, hemos disfrutado Sabemos que ustedes también lo están gozando con el Rekki y sus estrellas ¿Me dijo bonito a mí o a la música? A usted y a la música Sí, para nosotros esto es una pasión, esto es vida Yo creo que sin la música, ninguno de los que estamos aquí del Rekki y sus estrellas Podríamos vivir bien, ¿por qué? Porque Para esto nacimos, para esto nos forjamos Y Dios ha puesto este arte en las manos y también en las gargantas para poder interpretar las canciones Y lo mejor del repertorio nacional y también internacional Por eso decimos que el don que un artista tiene es único ¿Por qué? Porque no todos cantan, no todos ejecutan Si no, pues sería un mundo lleno de artistas, ¿no? Por eso es personas elegidas las que están acá Estamos nosotros aquí desde la carita de Dios Estamos en una lluvia, estamos con lluvia, ¿no? Con lluvia, pero el calor que acá entregan los artistas Desde el escenario hace que lleguen esas mejores vibras Hacia todos ustedes, seguimos con más música Son artistas muy versátiles, interpretan música variada Y ahora nos van a entregar un preciosísimo vals Así es, este vals titula Alma entristecida Usted me imagino que le escuchó esta canción y también la sabe un poquito el coro Si sabe, por favor cantará desde su puesto Por supuesto que sí, y ustedes desde la comodidad de su hogar Donde usted se encuentre, queremos que coreen este precioso vals Alma entristecida, el reiki y sus estrellas desde el escenario Cansado de tanto sufrir Olvidado por tu infiel amor Cansado de tanto sufrir Olvidado por tu infiel amor Quisiera dejar de existir Para así calmar mi dolor Quisiera dejar de existir Para así calmar mi dolor ¿Por qué con tus enocos dejas mi alma entristecida? ¿Por qué con tus enocos dejas mi alma entristecida? ¿Por qué con tus enocos dejas mi alma entristecida? ¿Por qué con tus enocos dejas mi alma entristecida? Yo busco en la oscura noche El último fin de mi vida Así nomás Así nomás Así nomás Voy a llorar Voy a llorar Voy a llorar Si tú ya no eres mi amor Quisiera dejar de existir Por eso me quiero morir Quisiera dejar de existir Quisiera dejar de existir Por eso me quiero morir ¿Por qué con tus enocos dejas mi alma entristecida? ¿Por qué con tus enocos dejas mi alma entristecida? Yo busco en la oscura noche El último fin de mi vida Yo busco en la oscura noche El último fin de mi vida Yo busco en la oscura noche Yo busco en la oscura noche El último fin de mi vida Yo busco en la oscura noche Yo busco en la oscura noche El último fin de mi vida Así nomás Amarillo, azul y rojo desde el escenario con el requi y sus estrellas Yo digo que hasta los valses como lo tocan pues nos incitan a bailarlo, ¿no? Porque le hacen llorar a ese requinto esos instrumentos maestros Muchas felicidades Qué manera de iniciar este concierto virtual Tenemos grandes talentos que estarán en este escenario Ya vemos a Gerardo Morán que acaba de llegar Los hermanos Núñez también Así que este es un concierto que ustedes no se lo pueden perder Comparta este link Y si usted no alcanzó a ver No se preocupe Usted se le puede repetir las veces que desee Porque este concierto es totalmente gratuito para ustedes Entregamos los mejores talentos Acá las figuras ecuatorianas Les entregan su corazón, su vida, su arte Sus canciones Para que ustedes disfruten de estos talentos El requi, veo que están haciendo feeds con muchos artistas muy importantes de nuestro Ecuador Sí, la idea de hacer los feeds es de compartir los estilos Compartir también Y de paso que vean el público Que entre artistas no hay rivalidades No hay envidia No hay egoísmo Sino simplemente hermandad Amistad y cariño Porque como cantantes tenemos sentimientos Y también sabemos lo que es ser amigos Y por eso incluso que ya más luego estará por acá el más querido No es mi amigo, es mi hermano A quien le quiero mucho Y todos también le queremos mucho por ser una buena persona Y a todos los artistas que van a desfilar por acá Tenemos un cariño súper agregado para ellos Porque para nosotros, como dije No hay envidia No hay egoísmo No hay para nada 100% amigos Este concierto está lleno de sorpresas Sorpresas que ustedes no se lo pueden perder Y yo les quiero invitar a que vean un video Que recién sacaron el requi junto a la orquesta de Royal Band Si usted quiere bailar Me parece que son 10 minutos, ¿no? Sí, 12 minutos de música Que le hicimos un homenaje a la sonora dinamita De Royal Band y el requi El viejo Lucho, Michel Gutiérrez y todo el equipo Que salió muy bonito porque le fusionamos Con vientos y con guitarras y requinta Yo les incito, yo les motivo a que ustedes lo vean Porque está maravilloso Está muy bonito, un producto de calidad Para que ustedes lo bailen ¿Cómo le encuentran al requi en YouTube, en las redes sociales? Viejo Lucho, usted sabe todas las redes Por supuesto Estamos en las redes sociales como en el Facebook Estamos como Javier García El Requi Y también en el YouTube En la página oficial como lo es Javier García El Requi No se olviden también de visitar nuestra otra página que tenemos Que damos oportunidad a talentos también escondidos De nuestro Ecuador como lo es Artistas criollos Artistas criollos Nos acaba de indicar Comparta lo que ellos dicen Pongan sus likes Regalen sus corazones Esto es muy importante para nosotros Michel, invítelos a bailar Sabemos que van a interpretar ahora Nos van a dedicar un mix de música bailable Por supuesto Con lo que viene a continuación Para que todos bailen y lo disfruten Con el Requi y sus estrellas Desde el escenario El Requi y sus estrellas ¡Dos vas a bailar! Loquita, te quiero yo a vos Loquita, me quieres a mí Loquita, te quiero yo a vos Loquita, me quieres a mí Iremos juntitos los dos Para poder casar Iremos juntitos los dos Para poder casar Entonces, bendicen los dos Nunca yo nunca me faltan Entonces, bendicen los dos Nunca yo nunca me faltan Loquita, te quiero yo a vos Loquita, te quiero yo a vos Ayú, cállate, ¿dónde irás? Ayú, cállate, ¿dónde irás? Ayú, cállate, ¿dónde irás? Ayú, cállate, ¿dónde irás? Mú就會 Báilelo, báilelo Entonces felices los dos, un rayo nunca de faltar Entonces felices los dos, un rayo nunca de faltar Longuita chocita vale, chiquito pa' la vocera Longuita chocita vale, chiquito pa' la vocera Ayuca, ya que a dónde irá Ayuca, ya que a dónde irá Ayuca, ya que a dónde irá Esto se baila, zapatadito Suena regga Bailando así, mamita querida Bailando así, mamita querida Porque bailando se alegra la vida Porque bailando se alegra la vida Ay, ay, ay Bailando así, mamita querida Bailando así, mamita querida Qué triste está, mamita querida Qué triste está, mamita querida Porque bailando se alegra la vida Porque bailando se alegra la vida Ay, 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 ay Y le vamos a dar otra vueltecita Como dice Bailando así, mamita querida Bailando así, mamita querida Porque bailando se alegra la vida Porque bailando se alegra la vida Ay, 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 ay Ay, 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 ay Bailando así, mamita querida Bailando así, mamita querida Qué triste está, mamita querida Qué triste está, mamita querida Porque bailando se alegra la vida Porque bailando se alegra la vida Ay, 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 ay Esta es nuestra música Con el reiki Y sus estrellas Vamos a pasar a pasear Así es Michel Gutiérrez Diego Lucho Alec el Mancho Peri García Diego García Vamos como negros Que en San Juan Regresa a patear Con los compadritos Que vendrán La parcialidad Volar con la llanta Y Caracú Nos quieren quitar Y policía Liga a volar Nos van a asustar En Mingda peleando Hemos de estar Jala y jala Sin descansar Con la zona de la fruta Y del tambor Con los hermanos Para llamar Compadre y abuelos De Quichiqui Y de Inumar De Gantote, Guche Y de Guanací Se van a juntar Con la bolsa Que la Macarabuela Nos quieren quitar La tocha La loma Se han de llevar Que la Macarabuela Y de la Macarabuela Con el reiki Con el reiki Y sus estrellas Vamos a zapatear Vamos comuneros Vamos comuneros Que san cuanta Que zapateamos Vamos copaditos Que vendrán La parcialidad Volar con la llanta Y Caracú Nos quieren quitar Y policía Liga a volar Nos van a asustar Y de la Macarabuela Y de la Macarabuela Y de la Macarabuela En Caracú Así nomás Esto es en vivo compadre San Juan Que se metían Que bonito En vivo y en directo El reiki Y sus estrellas Ustedes sacaron el pañuelo Nosotros Y nosotros Bailamos Disfrutamos Porque esta música Hay que bailar A la música del Ecuador Para el mundo Sigan nuestras redes sociales Sarime Ecuador Comparta este link Porque la gente Tiene que ver este concierto Este concierto de lujo Maestros Que orgullo Que honor Como le dije Carinita Solo es Tienen que decirnos Nosotros vengan Y nosotros venimos Las veces Que ustedes nos digan Porque para nosotros No es un esfuerzo Coger el reiki O cantar Para nosotros Es un gusto Porque las llevamos La música Dentro del alma Dentro de las venas Y esto es una pasión Como nada Podemos explicar En el mundo Mi Javi Tras cámaras Antes de iniciar Este concierto Nosotros hablábamos Decíamos que Está mal empleado El término Rescatar Porque la música Ya está ahí Ustedes Exactamente Resaltar Resaltar Eso hablábamos Tras cámaras Nosotros estamos Enriqueciendo Con nuestros grandes talentos Enriqueciendo Nuestra cultura musical Ecuatoriana Resaltamos Lo que acá en el Ecuador Se hace la música ecuatoriana Bien hecha Eso es lo que hacemos acá Y queremos recibir Sus aplausos virtuales Por favor sentir su cariño Las redes están colapsando No quieren que se vayan Y no se van a ir Por favor Claro que no Este es un concierto Especialísimo Porque contamos Con los mejores talentos Que tiene nuestro Ecuador Y por supuesto La sociedad de artistas Intérpretes Y músicos Ejecutantes del Ecuador Que es una gestión Que sí funciona Si desean contratarnos Aquí abajo En el pie de página Están nuestros contactos Para cualquier compromiso Que tengan Sea dentro O fuera del Ecuador Pero el viejo Lucho Que lo repita Por favor Los contactos A veces dicen Que están muy chiquitos Los números Vamos a dar nuestros contactos En las redes sociales Ya dijimos En el Facebook Como Javier García El Requi En el YouTube Como Javier García El Requi Y también como Artistas Criollos En el Instagram En el TikTok Como Arroba El Requi Guión Bajo S Y por supuesto El número personal De nuestro director Como lo es El señor Javier García El Requi Es el 0998 500 461 0998 500 461 Muchas gracias A toda la gente Que está en Colombia Perú, Venezuela Estados Unidos En Europa Gracias a todos Nuestros ecuatorianos Que están en el mundo entero Y que semana a semana Nos acompañan En esta programación Mi Requi Saluda a todos sus fans Porque sabemos que tiene así Pero así Le llueven los fans Si, tenemos fans Por todo el Ecuador A todos los escenarios Que hemos ido A todas las provincias Nos han recibido Con mucho cariño En el hotel En el escenario Nada más decirles Dios les pague Por gustar nuestra música Sigan visitando Nuestras páginas Sigan dándole like Compartan toda nuestra música Para que el Requi Y sus estrellas Se hagan conocidos A nivel del mundo entero Y porque como ya lo dijimos En otro programa Los artistas ecuatorianos También llenan estadios También llenan coliseos Pero eso depende De todos ustedes De que ustedes sean Más ecuatorianos Compartan más lo nuestro Compartan más a nuestros artistas Y quieran más A lo que se hace en el Ecuador ¿No es cierto? Así es Porque si no nos apoyamos Entre nosotros ¿Quién nos va a ayudar? Así que por favor A todos los ecuatorianos Y a los que no son ecuatorianos También que gustan De nuestra música Apoyen Compartan estos videos Compartan aquí Desde el escenario Aquí en Sarime Porque esta es una gestión Que sí funciona Que sí funciona La señora Sandra Ortega No es ecuatoriana Pero ama a nuestro Ecuador Y a sus artistas Seguro ya compartió Este link Maestros Muchísimas gracias Qué honor tenerlos acá Y como ya les dijimos Tenemos más sorpresas Sorpresas Ya se viene Gerardo Morán El más querido Y también los hermanos Núñez Estarán en este escenario Desde el escenario De Sarime Pero no pueden irse Porque ustedes Le han denominado A un mix bailable El casorio ¿Por qué el casorio? Porque la canción Primera que viene Dentro de esta canción Dentro de este mix Perdón Se titula El casorio Porque dice Ahí en la loma Mi casa está Donde te espero Con mucho amor Frente a mi casa Sembré maíz Más atrasito Papas de ají Muy bien Eso vamos a interpretarle A continuación Música de antaño Música que jamás Pasará de moda Acá con el requi Y sus estrellas Muchísimas gracias Por habernos acompañado Queremos tenerlos En nuevos conciertos Virtuales Próximos conciertos Cuando gusten Estamos a las órdenes El equipo de requi Y sus estrellas Cuando ustedes nos digan Sea aquí en Quito Sea afuera Sea en el exterior Donde sea Aquí estamos Para ayudarnos Y apoyarnos Gracias también Al licenciado Luis Beltrán Por confiar En todos los artistas ecuatorianos Queda grabado Queda sentado Y desde el escenario El requi Y sus estrellas Música Y seguimos bailando Seguimos disfrutando Esta noche Con el requi Y sus estrellas Todos a zapatear Así, así Allí en la loma Mi casa está Donde te espero Con mucho amor Allí en la loma Mi casa está Donde te espero Con mucho amor Vente a mi casa Se ve maíz Más ladracitos Papás de aquí Muchas gallinas Poniendo esta Para el casuario Que vaya bien Para el pedido de la novia Si las palabras se le aprende Y con el requi Hice cosas así Para que bailes y descansar Aunque se oponga a mí Ya serás Y a mi casita Lo alegrar Aunque se oponga a mí Ya serás Y a mi casita Lo alegrarás Báilelo, báilelo En casita también Así Dándose la vueltita Michelle Gutiérrez Qué bonito, sí Qué bonito, qué bonito Allí en la loma Mi casa está Donde te espero Con mucho amor Allí en la loma Mi casa está Donde te espero Con mucho amor Vente a mi casa Se ve maíz Más ladracitos Papás de aquí Muchas gallinas Poniendo esta Para el casuario Que vaya bien Y cómo se baila Caras, caras, curiquín Me, caras, caras, curiquín Pasa la pata, curiquín Pasa la pata, curiquín Caras, caras, curiquín Caras, caras, curiquín Caras, caras, curiquín Me, caras, caras, curiquín Date la vuelta, curiquín La vuelta, tera, curiquín Caras, caras, curiquinque, caras, caras, curiquinque ¡Alegría! ¡Vamos, otra vueltita! ¡Vamos, dice! Caras, caras, curiquinque, caras, caras, curiquinque Saca el pañuelo, curiquinque, saca el pañuelo, curiquinque Caras, caras, curiquinque, caras, caras, curiquinque Caras, caras, curiquinque, caras, caras, curiquinque Sigues bailando, curiquinque, sigues saltando, curiquinque Caras, caras, curiquinque, caras, caras, curiquinque ¡Hágale llorar a ese requinto, Javier García! ¡Y dale Germancho, Germancho! En mi escritorio me senté a escribir En mi dormitorio me puse a llorar En mi escritorio me senté a escribir En mi dormitorio me puse a llorar No llore, no llore compañero Ya mismo vuelve ¡Así mamá! Maldito lapicero, maldito papel Fueron los testigos de mi gran dolor Maldito lapicero, maldito papel Fueron los testigos de mi gran dolor ¡Y esto se baila! ¡Saltando, saltando! ¡Eh! ¡Suena, suena ese pianito! ¡Chicherito! ¡El reiki! ¡Y sus estrellas! ¡Votras a sabatear! ¡Jorilo! ¡Esto dice! ¡Saltando, saltando, 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 saltando! ¡Eh! No puedo más vivir con este cruel dolor No puedo más vivir con este cruel dolor Mi alma sufre y llora por la ingrata que se fue Mi alma sufre y llora por la ingrata que se fue ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Eh! Mi vida es un martirio que tengo que pasar Mi vida es un martirio que tengo que pasar Solo le pido al Señor que se conduela de mí Solo le pido al Señor que se conduela de mí Muchas gracias, Azarime Una gestión que sí funciona Solo le pido al Señor que se conduela de mí Que se conduela de mí Solo le pido al Señor que se conduela de mí ¡Eh! ¡El Requi y sus estrellas! Hasta la próxima ¡Hasta la próxima! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!